Hola a todos bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia les saluda Miguel Recalde en este vídeo vamos a ver cómo guardar nuestro material en este caso trabajado en Excel Learning es muy importante que guardemos nuestro material con un nombre en este caso para ello nos vamos hasta la pestaña archivo acá le damos en guardar como y tenemos que irnos a buscar en este caso el lugar donde queremos guardar en este caso nuestro material para ello buscamos la carpeta donde queremos guardar en este caso yo voy a guardar en esta carpeta acá en desarrollo de contenidos y acá le voy a poner un nombre en este caso le voy a llamar facultad politécnica una vez que tenga esto le doy en guardar y ahora ya tengo mi archivo en este caso guardado con una extensión .elp que es la extensión que utiliza en este caso Excel Learning para guardar los archivos a partir de acá entonces una vez que uno puede ir agregando otra vez otras páginas puede ir agregando diferentes tipos de contenidos y bueno una vez que lo tenga listo lo puede exportar a diferentes formatos eso ya lo conversamos en videos anteriores bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este video les pueda ayudar para guardar sus archivos Excel Learning para poder después trabajar posteriormente con él nos vemos en el siguiente video hasta luego lo que nos vemos en el próximo video y y Gracias.